No seas darte, no seas darte, no seas darte, no seas darte... ¿Vosotros habéis que aceptaos? Él vive en la piña debajo del mar ¡Mobre esponja! El mejor amigo que pueda ser él ¡Mobre esponja! Su cuerpo amarillo al sobre sin más ¡Mobre esponja! Igual que los peces se pueden dotar ¡Mobre esponja! ¡Mobre esponja! ¡Mobre esponja! ¡Mobre esponja ya llegó! Muy bien, Bobre esponja ya llegó y vosotros todos a la cama, venga David Rivera Y dijo, a ver quién sabe qué dijo David Rivera ¿No sabes qué dijo? ¡Mobre! ¿Qué, qué sabe? ¿Qué, qué? ¿Qué? ¡Mobre Santiago! ¿Santiago sabe qué dijo David Rivera? Por 25.000 presentas ¿Y qué dijo David Rivera? ¡Andreita! ¡Cómo es el pollo! No, no Santiago te lo has equivocado Vamos a dar una segunda oportunidad Por 25.000 presentas ¿Qué dijo David Rivera? Yo por mi hija Ma No No, 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 Santiago, por favor, por favor Santiago ¡Tercera oportunidad! ¡Tercera oportunidad! ¿Qué dijo David Quimera? Un fuerte aplauso para Santiago Mierda de las 25.000 presenta ¿Qué dijo David Quimera? ¡Tiene! ¡Tiene! ¿Y vive en la piña debajo del bar? ¡Sobre, compa! ¿El mejor amigo que puedas tener? ¡Sobre, compa! Su cuerpo amarilla sabe sin más ¡Sobre, compa! Igual que su pez puede flotar ¡Sobre, compa! ¡Sobre, compa! ¡Sobre, compa! ¡Sobre, compa! ¡Sobre, compa! ¡Eh! 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 Y en movimiento Y el que no levante las manos ¡Que le salgan almohadas! ¡Vamos allá! A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Tenemos a Shakira y luego a Piqué. Venga, Piqué, Piqué. Tenemos el piquetón. Shakira. Piqué. Shakira. Piqué. Shakira. Piqué. Shakira. Piqué. Bueno, ya ves que vosotras tienes aquí, ya tienes piqué, ¿vale? Yo te voy por el piquetón. Gracias, adiós. Gracias. Ponga todo canta luna. Disparando gasolina. Parecía amanecer. Ya ves. Vamos buscando en la basura. Unos sabios que me digan. Esta noche quédate. Ay, pero suena tan que crea. Se me reina y me atrofia. Soy una gana que llora. Tiene tantos tirasones. Uh, que no saben de frases de tonaletas. ¡Oh, señor! Que tan lindo que soy cuando manuela. Cantas a estas. Cantas a estas. Cantas a estas. Cantas a estas. Primero, ¡i pasión de frases de tonaletas! Tantas a estas. Cuatro. A jamais. Mantaman seis. Cuatro. ¡Se miren de frases de tonaletas! Au rey. Hay una pequeñairinga whose Me vuelvo muy bien, pero de dos, me vuelvo a olvidar sin sol, sin sol, sin sol De tanto pensar, un rey en el tiempo De tanto privar, un poco reviento Si no son clientes, me siento mejor, ya no me coche, ya no puedo cantar que no Se vuelvo a perder, se vuelve a olvidar, se vuelve a olvidar El sabor ya está renovado, hace falta echarle huevo Dime, 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 dime Yo cantando mis campeones, y yo cantando el entero, mirando de valor para mí que ya está bueno Quiero buscar un camino que no se encuentre embarrado No quiero hablar del médico, no quiero hablar del parador No quiero hablar, pero hablo y empiezo a estar ya cansado Tienes buenas intenciones, sin entregar Ya la cambio, ¿dónde estáis? Cantad vosotros, ¡arriba! No quiero hablar de la luz, solo estamos preparados A ver esas panitas arriba, chicos ¡Venga Jewieta, Jewieta, Jewieta! Oh, how are you? ¡Lelichería a tu precepción! ¡Y nos diste sревendo! No quiero hablar de la luz, no estamos preparados No quiero hablar de la luz, no estamos preparados ¡Una vez más! ¡Vámonos todos! Quiero tener tu presencia, quiero que estés amigado No quiero hablar de la luz, no estamos preparados No quiero hablar de la luz, no estamos preparados El platanopono Quiero tener tu presencia, yo quiero que des la espalda Quiero tener tu presencia, es el enemigo, dile que se ponga Quiero tener tu presencia, basta de palabras Quiero tener tu presencia, busquemos remedio Vamos a hacer el camino, quiero tener tu presencia Con la visión y coraje, quiero tener tu presencia Sin pensar que el viaje, si venga a su destino Quiero tener tu presencia, quiero que estés amigado Muchas gracias, muchas, muchas gracias ¡Adiós! ¡Adiós!